¡Muy buenas a todos chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Como veis estoy en el Z y eso quiere decir que vamos hacia algún lado, claramente ya habréis visto en el título que es lo que vamos a hacer en este vídeo, pero todavía no vamos hacia ahí, todavía no vamos a correr y bueno, por si no lo he puesto en el título, os lo adelanto ya, vamos a ir a correr Andorra, una tanda de drift de coches, la verdad, bastante, bastante, bastante guays, muchos son colegas, casi todo va a ser japo y la verdad que tengo muchas ganas de esa tanda porque es un circuito distinto al que fui al de Samper, visteis que íbamos hacia Samper de Calanda donde estuvimos corriendo con el Z, donde tuvimos la desgracia con el coche y Xavi, etc. Entonces este circuito nuevo me llama mucho la atención y también los pilotos que van y los coches que son muy buenos y eso me va a hacer poder aprender mucho de esta gente. Pero antes de ir para Andorra tenemos que hacer una revisión mínima al Z porque desde que llegué de la tanda no le he hecho nada, llegué, lo metí en el garaje, lo paré y ya está, hace 3 semanas creo que fue. Así que he cogido el coche, le he echado a Salina y me voy en dirección Barcelona hacia V8 donde vamos a coger, vamos a hacer un directillo en Twitch por un canal que vamos a crear junto con los de V8 y tal. Si bien hay noticias bastante frescas recomiendo una cosa y es que me sigáis por Instagram que lo tenéis ahora mismo en pantalla ya que por ahí subo 400 millones de cosas antes que por aquí, cosas que realmente no os queréis perder. Así que lo he dicho, vamos por V8, vamos a repasar el Z y después nos iremos pronto. Bueno pues ya estoy por aquí por V8, ya tenemos el Z aquí arriba y de momento me he dado cuenta de 3 liadas, una Heavy, una y dos. Aquí tenemos la parte delantera que digamos que todo esto va tocando por lo bajo que va el coche y no me acaba de preocupar del todo porque bueno, a ver, obviamente preocupa, no quiero reventarlo todo pero pasable. El problema principal ha venido aquí, o sea, mirad esto, mirad la llanta, o sea, todo está así. Y mi pregunta es, ¿qué he hecho aquí para destrozar la llanta de esta manera? O sea, está muy, muy destrozada. Me he venido aquí y en esta no tengo nada, o sea, está todo súper bien, entonces no sé qué puede ser. Además de eso, aquí la puta rótula esta está partida, que esta rótula nos costó la vida cambiarla porque tienes que quitar la mangueta entera, o sea, tienes que dejar todo en el aire, quitar la mangueta y meterle con la prensa. Y nada, ha petado en la primera tanda, está todo lleno de mierda y la llanta es lo que más me preocupa. Mirad, esto es bocado, o sea, esto no es una tontería, o sea, está destrozada. Cuando venía me iba temblando todo. Y luego tenemos aquí el fuelle del palier petado. Este está bien y este ha petado. Me imagino que esto, es que para que haya petado esto, no sé, alguna piedra le habrá saltado o algo, porque esto no toca. Pero bueno, vamos a tener que apañar esto, no lo vamos a hacer hoy, vamos a tener que apañar la rótula de ahí, que tampoco lo vamos a hacer hoy, y la llanta tampoco lo vamos a hacer hoy. Hoy solo veníamos a revisar que estuviese todo bien. Y bueno, sabía que algo iba a estar mal, pero bueno, no lo voy a arreglar ahora porque no puedo. En cuanto a puntos, no se ha movido nada, lo he revisado todo. Y bueno, por aquí tenemos también el parachoques un poco reventado de cuando le di a la bala de paja, que vosotros no lo habéis visto, pero le di a una bala de paja, la tumbé. Tengo un buen vallenato, por aquí también lo he reventado bastante. Y nada, luego bajaremos también un poco el bumper para arreglar la matrícula que está doblada y bueno. Me acabo de dar cuenta también de esperar cómo se mueve el Offset Track Spacer. Esto está suelto. Lo estaba moviendo ahora con el dedo, bueno, ahora lo he apretado un poco, pero está suelto. Está suelto, ya veis cómo se mueve. Luego he visto esto también, que la verdad que nunca me he ido a fijar y me parece un poco raro que esté así destapado. Ahora le enseñaré a Rafa a ver qué opina. Y luego aquí no llevo nada porque, bueno, además que ahora está full lock y está todo tirado hacia aquí. Porque con el espacio que hay aquí en teoría no se pone o se pone una que es grande porque normal es un guardapolvitos así que no me sirve aquí. Entonces se tendría que poner uno más grande y no tengo uno más grande. Luego me he dado cuenta también de que aquí me está tocando el latiguillo con la piececita esta, así que la aflojaré y la recolocaré. Pero también me toca aquí. La verdad que hay un espacio bastante justo y aquí tengo más de lo mismo. Así que, bueno, revisaremos un poquito esas cosas. Como no puedo cambiar ahora la rótula, ni puedo cambiar el guardapolvos del palier. Y no puedo cambiar la llanta, obviamente, porque no tengo otra 9,5. Todas las que tengo son 10,5, que son las traseras. Y esta es la 9,5. Y además estamos preparando aquí un directillo de Twitch en V8. Lo tendréis en la descripción para que os podáis pasar. Porque vamos a estar grabando muchísimo aquí con el Z. Vamos a trabajar muchísimo con V8. Y aquí tienen, pues, instalaciones increíbles, material increíble. Y van a salir cosas muy guapas, así que vamos a empezar directillo por ahí. Ahora cuando estéis viendo esto, obviamente no vais a poder entrar en directo, pero para que lo sepáis. Si me seguís por Instagram, ahí lo estamos avisando y podréis ver cómo estamos haciendo todo esto en directo. Acabo de hablar con Rafa y le he enseñado esto. Y me ha dicho, bueno, esto está mal. Y luego nos hemos puesto a mirar desde aquí. Y os podéis dar cuenta de que está partido, ¿no? Y como es aluminio, habría que cambiar la cremallera. Pero, como corro este finde y no tengo ninguna otra cremallera, volante derecha y tal. Que, sí, claro, tendría que ser volante derecha, es un lío. Lo que vamos a hacer va a ser apañarlo. Le vamos a hacer una chapita y la vamos a enganchar con bicomponentes y tal. Y, bueno, evitar que al menos esto esté al aire. Porque esto puede meter cualquier cosa por ahí y liarla de Dios. Ahora mismo esto aquí lo tengo flojo. Lo estoy quitando, pero cuando estaba puesto hay algo que no me gusta y es esto. ¿Veis cómo se mueve, no? Y se me está moviendo ahí también. ¿Qué pasa? Que el Offset Dragspacer este, aquí dentro, tiene dos pestañitas así. Entonces, que haga esto, me da la espina mala. De que alguna se haya podido partir. Voy a quitar el Offset Dragspacer y voy a ver. Bueno, nos encontramos con otro problema. Y es que mirad el juego que tiene mi dirección. Se mueve todo. Este juego no me mola nada. O sea, esto no es normal. Y lo malo de esto es que es un coche volante derecha. Entonces necesito una cremallera volante derecha. No me sirve una de un coche de aquí. Así que vamos a apañar ahora esto para que no me entre nada aquí. Y reducir los riesgos a que me pase algo. Bueno, chicos, estamos aquí preparando esto para poder ponerle un poco de bicomponente. Que está un poco reventado y desde fuera se ve un poco mal. Y al menos para no llamar tanto la atención en la calle. Esto lo tenía también aquí reventado. Así que un cosido de bridas nunca falla. Ya hemos puesto bicomponente por aquí, por aquí. Hemos quitado la matrícula. Hemos puesto bicomponente por aquí. La verdad que vaya partida. Aquí hemos hecho el cosido de bridas. Y ahora vamos a poner las tapitas con cinta doble cara. Pondremos la matrícula también con cinta doble cara. Hemos eliminado el armatoste ese negro feo. Montaremos el parachoques de nuevo. Y el coche ya más o menos estaría listo para ir a correr. Luego, aquí también hemos puesto una arandela tapada. El objetivo de esto es tapar. Y hasta que no cambiemos la cremallera nos apañaremos con eso. Ya hemos terminado por aquí el Z. Hemos revisado niveles. Hemos apañado todo lo que teníamos que apañar por debajo. Tengo que cambiar el fuelle del palier trasero izquierdo que está petado. Y la rotura de suspensión esa tengo que cambiarla también. Intentaré montar dos uniballs en los dos lados para evitarme que vuelvan a petar nunca más. Y nada, vamos a dejar nuestra aventura de V8 por aquí. Y nos vamos para Andorra. Bueno, ahora os estaréis pensando qué es lo que estamos haciendo. Estamos vinilando el coche. Estamos enpegatinando el Z. Y estaréis diciendo, vale, ¿y de qué lo estás vinilando? Porque no sabemos. Sponsor es GNZ Academy. Tú tienes que grabar una toma de cerca, de cerca, kids. ¿Qué? ¡Suelta la G! Bro... Hola rojo... ¿Qué? ¿Qué del pájaro? como ha visto el trazado desde fuera mola parecía más aburrido en vídeos pero tiene buena pinta super lanzado o super abierto para digamos pillar más revoluciones y no te flipes por el embrague por eso voy a montar los 25 ya ya y 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